Pero yo sé que él tiene un fondo y tiene un corazón enorme. Bueno, retomando tu etapa en Sevilla, creo que coincidiste con Maradona, ¿no? Así es. Si no estoy equivocado, ¿no? Sí o no. Se dice, bueno, él estuvo, recuerdo, porque vi el documental que echaron hace poco, porque a mí ya me pilla ya un poco ya. Pero recuerdo que estuvo un año sin jugar o dos años por lo que luego sucedió en Nápoles y ya le trajeron a Sevilla. ¿Cómo era Diego por esa etapa? Porque sí que es verdad que a nivel físico vino, no como fue él en el 86 con su gran mundial, pero ¿cómo era él en las distancias cortas? ¿Cómo le viste físicamente? Pues evidentemente no venía en el mejor momento de su carrera, porque decía, como bien decía, se llevaba un tiempo sin jugar. Yo creo que el valedor, el único valedor en cierta manera, o el que obviamente dio la posibilidad de que Diego Armando Maradona jugase en el Sevilla, fue Bilardo. Bilardo le tenía un cariño especial, sabía de lo jugador que era, pero sobre todo sabía cómo era en lo personal. Y entonces yo creo que el motivo de que, incluso diría yo, de que Bilardo viniese al Sevilla como entrenador, era sacar a Maradona de Argentina en aquellos momentos. Porque entendía que eso no era el mejor entorno y necesitaba un entorno diferente. Entonces yo creo que esa dupla fue fantástica para nosotros y aquí es cuando empieza mi opinión sobre Diego. Yo siempre he dicho que los primeros cuatro meses él hacía cosas que antes hablábamos de mágico, extraordinarias, que de pronto estabas en el campo y decías, ostras, ¿qué ha hecho? Eso yo no lo he visto nunca. Lo podría repetir y lo acababa repitiendo en un momento dado, pero cosas extraordinarias. Pero vamos a decir, de forma un poco más, no con demasiada continuidad. Entonces, en los primeros meses vamos a decir que quería el balón, él daba unos pases espectaculares, las faltas, el balón parado. Pero fue a partir de las vacaciones de Navidad donde él se puso, vamos a decir, un reto en la cabeza y teníamos que jugar contra el Real Madrid a la vuelta de las Navidades y él, fijaros lo que os voy a contar, él se fue esa semana de Navidades al CAR de Sierra Nevada a pasar las vacaciones de Navidad con su familia, con sus hijas, con su mujer, con algún amigo cercano, y cuando nosotros lo vimos a los siete días, ¿sabéis cuánto había bajado de peso? Ocho kilos de peso. Ocho kilos de peso. Y os podéis creer que esos siete, ocho días que él estuvo en Sierra Nevada, lo único que nos dijo que había comido era un tipo de carne medio cruda, pues repitiendo ese tipo de menú durante ocho días. ¿Por qué? Se había metido entre ceja y ceja ese partido del Real Madrid y curiosamente después de ese partido ya no fue el Maradona, vamos a decir, de los tres o cuatro meses anteriores, sino fue el Maradona más cercano a lo que nosotros habíamos visto por la televisión. Y se atrevió a encarar y me acuerdo que ese partido yo creo que hizo un gol, si no recuerdo mal, contra el Real Madrid o dio una asistencia. Y realmente ahí vivimos tres, cuatro meses también, yo creo, los mejores de Diego en ese año en Sevilla. Y en el aspecto personal, mira, esto ya lo he hecho público en alguna otra situación, en alguna otra entrevista y para mí me dan la altura como persona tenía Diego. Cada partido que jugábamos fuera de casa, normalmente nos quedábamos en el, no es como ahora que viajas con Charter, normalmente nos quedábamos en la ciudad donde habíamos jugado o como mucho nosotros en Sevilla, pues viajábamos a Madrid y hacías noche en Madrid y a la otra mañana volabas a Sevilla, ¿no? Entonces, vamos a decir que esa noche pospartido, nosotros la pasábamos en el hotel y la mayoría de esos partidos que fuimos fuera de casa, la pasamos unas cuantas horas en la habitación o de Diego o de alguno de los compañeros. Y nos juntábamos de 16 convocados que íbamos en aquella época, pues muchos días, 14 hasta 15, y yo diría que igual algún día hasta los 16 compañeros alrededor suya. Y allí le cosíamos a preguntas, imaginaros, ¿no? Para nosotros, claro, tenerlo de compañero, pues era una experiencia única, ¿no? Y le preguntábamos de todo tipo, de situaciones del juego, de cosas, vamos a decir, en el aspecto futbolístico, pero también en el personal, de su vida personal. Y os podéis creer que nos contaba y nos comentaba absolutamente todas las preguntas y sabéis cómo acababa muchas de ellas, sobre todo cuando nos hablaba de algo personal. Nos decía, ojo, yo os estoy contando esto porque sé que me he equivocado y lo que no quiero es que vosotros volváis a cometer el mismo error que yo. Entonces, claro, cuando un Diego Armando Maradona te está diciendo a ti que eres un crío, que lo tienes a él como ídolo, esta reflexión o esta sentencia, dices, ostras, ¿cómo no le voy a querer? ¿Cómo le voy a querer? ¿Cómo alguien me puede decir que Diego Armando Maradona no tiene un corazón así de grande, no? Entonces, después podremos estar o no de acuerdo en cosas que ha hecho o no ha hecho, ¿entiendes? Seguramente hay muchas que no estaré de acuerdo, pero yo sé que él tiene un fondo y tiene un corazón enorme. Adiós. 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 Adiós.